Bienvenido a otra cápsula de la Liga de la Seguridad. Compañero operador, hoy hablaremos sobre la importancia de la inspección físico-mecánica de nuestra unidad. Este procedimiento es esencial para la operación diaria. Es por ello que te compartiremos los pasos a seguir para realizar una buena inspección. Empezamos con el exterior. Checa la dirección, transmisión, diferenciales, chasis, pintura y revestimiento. Esto en busca de que no existan grietas y corrosión. Asegurando que no haya signos de óxido, abolladuras o daños. Revisa además que cuentes con tus dos placas, las cuales deben coincidir con la tarjeta de circulación, tarjeta llave y engomado. Es importante confirmar que no haya fluidos como aceite de motor en el suelo. En la cabina del conductor, debemos cuidar que todo esté correctamente, tanto sillones, volante, tablero y luces. En cuanto al motor y componentes mecánicos, debemos verificar el nivel de aceite, fugas, radiador y los ventiladores para garantizar que estén en buenas condiciones. Para el sistema de frenado, checa que responda de manera correcta. En la transmisión y dirección, verifique el líquido y asegura que la marcha funcione correctamente. Comprueba que tu sistema eléctrico e iluminación funcionen correctamente. Por último, asegúrate de que todos los documentos de la unidad estén actualizados. La inspección físico-mecánica de nuestra unidad es una práctica esencial para garantizar la seguridad, eficiencia y éxito de nosotros mismos. Recordemos que un vehículo bien mantenido es un vehículo seguro y confiable. No te pierdas la próxima cápsula de la Liga de la Seguridad.